Hola a todos y a todas, soy Busho y hoy quiero compartir con todos vosotros y por primera vez en el canal mis primeras partidas en Clash Royale, pedazo juego que todos conocéis y que he decidido al fin traerlo al canal. En este primer episodio quiero compartir con vosotros el inicio de este juego que ahora mismo aún estoy empezando y así que podáis ver mi progreso y si mejoramos poder competir. Pero en principio intentaremos habituarnos a este juego y ver todas sus opciones. Deciros que me han invitado a un clan para poder luchar contra otros equipos. Así que ahora mismo como podéis ver estoy en el progreso de entrenamiento. He probado 3-4 partidas que son las primeras que he jugado en mi vida en Clash Royale y espero que deis vuestra opinión sobre esta llegada de este nuevo juego al canal. Nuevo juego en el canal porque Clash Royale no es nuevo. Así que vamos a echar aquí un ojo al panel para que podáis ver ahora mismo lo que tengo y deciros que tengo como nombre Bujo Game Pro. Y vamos a acceder un momento aquí a mi casillero y ahora mismo esto es como lo tengo. Tengo estos personajes que he desbloqueado por último a este. Aún no he podido utilizarlo porque lo acabo de desbloquear en la anterior partida y es el Mini P.E.K.K.A.M. de nivel 3 tipo Tropa Calidad Especial. Y bueno, ahora mismo esto es lo que he podido obtener en estas 3-4 partidas de entrenamiento. Deciros que aún soy novato en este juego y me falta mucho por aprender. Espero vuestros consejos y habilidades que compartáis conmigo para poder mejorar lo antes posible y poder ser un jugador decente. La tienda se desbloquea en la arena 1, que no sé cómo se llega aún a la arena 1. Vamos a jugar. Vamos a echar una partida para compartir con vosotros. Batalla. Entrenamiento. Maestro Julio. becaño. Vejo. 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 Vale, 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 vale ¡Wow! ¡Ya está! Así de fácil y así de sencillo Maestro Julio Derrotado Y he salido ganador Increíble Vamos a darle a Vale Y madre mía que Lo paso fatal en cada partida Porque como aún estoy empezando No me entero mucho Vamos a tocar esto para desbloquear Desbloquear Vale, y tenemos que esperar unos segundos Para no gastar quemas, por lo que parece Vale, vamos a abrirlo Y tres cartas, tenemos 18 de oro Es birros Hemos subido un punto Y aquí lo podemos Vale, mejora disponible Arqueras Perfecto Vale Y ahora tendríamos que acceder aquí Y podríamos Si no me equivoco Tengo 170 de oro Y 100 gemas Vale, vamos aquí Mejorar por 20 Vamos a mejorarlo Confirmar Si Wow Y ahora tendríamos Wow Que guapo Nivel 3 Reclama tu cofre de nuevo Nivel ¿Qué es esto? Vamos aquí a reclamarlo Cofre de nuevo Nivel desbloqueado El viaje del rey Estos son todos los pasos que tengo que ir obteniendo Increíble Y vamos a desbloquearlo Es que no sé lo que es esto Wow 500 monedas de oro Wow Dios 100 12 Más 50 de gema Mosquetera Carta especial Por 2 Oh Arc Oh Oh Dios ¿Pero esto qué es? People ¿Cómo subo de nivel tanto? ¿Cómo subo de nivel tanto? ¿Pero esto qué es? Todo lo que he conseguido con este cofre Increíble Dios No sabía yo esto People Es increíble Wow Vamos a mejorar esto Buah Es que tengo aquí un montón de cosas Ahora vamos a mejorar 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 Confirmar Dios Vale Vamos a mejorar esto también Los esbirros Wow Vale Vamos a mejorar esto Por 50 El gigante Que esto es increíble Wow Más 186 Es que aún podemos mejorar mucho más Vamos a mejorar todo Vamos a mejorar todo Rápido Rápido Wow Mejorar por 150 50% y mejorar Dios Es que esto es bestial Lo estoy subiendo más ahora mismo No me lo creo No me lo creo que pueda subir tanto Wow Wow Ya estamos a nada de subir otra vez Increíble people Dios Es que no me lo creo lo que acaba de suceder Visteis todo lo que he subido He subido un De rango Y todo Increíble Madre mía Progreso de entrenamiento Para desbloquear batallas Multijugador O sea que una vez que Complete las 7 Batallas de entrenamiento Eh Podré jugar batallas De multijugador Y en las próximas horas O días Me uniré Al clan Que me han invitado Tengo unos amigos Que juegan a este juego Clash Royale Y me han invitado A jugar En su equipo Y así poder disfrutar De partidas con ellos Y Aprender más De este juego Tan increíble Pues bueno Eh Ahora mismo Para este primer episodio Es suficiente Hemos echado Una batalla Y hemos subido Muchísimo De nivel Hemos subido aquí Ahora mismo Al De el viaje del rey Al segundo nivel Y nos queda nada Para el tercero Hemos podido subir Bastante a nuestros personajes Y Eh En un próximo vídeo Compartiré Más batallas Eh Lucharemos El sexto y el séptimo Entrenamiento Y mucho más People Espero vuestros comentarios Si os gusta Que traiga Este nuevo juego Al canal Y quiero todas Vuestras opiniones Y reventar Los comentarios De Este vídeo Así que gracias People Y nos vemos En próximas partidas De Clash Royale Y mucho más De Clash Royale